Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, la misión de este programa, Gerencia para Todos, es que todos podamos aplicar la gerencia en nuestras vidas para ser más felices. Queremos agradecer a las personas que, por cierto, visitan nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos en YouTube. Allí tienen toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos, así que pueden compartirlos. También agradecemos a las personas que nos siguen en Instagram y tienen unas infografías, en un solo vistazo, pueden enterarse de diversos temas. Entre otros, el tema del coaching, por eso hoy nos acompañan aquí en el estudio, representantes de la empresa internacional Dale Carnegie. La licenciada, la licenciada Jexabel Suárez, la licenciada María Eugenia Briseño, la licenciada Luisa Laya, la licenciada Fabiola Fulcini y el señor Simón Orta. Bienvenidos a Gerencia para Todos, gracias por estar con nosotros aquí. Este tema tan importante que es el coaching y además, si queremos hacer un marco para hablar de Dale Carnegie. Queremos que la directora principal de Dale Carnegie en Venezuela, la licenciada Jexabel Suárez, nos explique primero qué es Dale Carnegie. Bienvenida. Gracias, Rafael. Bueno, gracias por la invitación y la oportunidad que tenemos de que tus oyentes, nuestros oyentes en este momento, sepan quién es Dale Carnegie. Dale Carnegie es una empresa que se funda en el año 1912. En ese año, Carnegie comienza con una idea espectacular que es enseñar a la gente a hablar en público, enseñar a las personas a que se puedan desarrollar y desenvolver de una manera mucho más natural y empoderada cuando tenían que comunicarse con el resto de las personas. Entonces, a partir de ese año comienzan sus programas y es una historia larga, larga inclusive de muchos éxitos. Y a Venezuela llegamos en el año de la mano de este grupo de personas que tú acabas de mencionar. Estamos en el año 2001, acá en Venezuela. Y para nosotros ha sido un reto bien interesante porque la filosofía de Carnegie viene dada por cómo establecer a través de las relaciones humanas, cómo establecer a través de la comunicación, sistemas de comunicación y de liderazgo para que las personas puedan ser altamente competitivas desde un punto de vista profesional y personal para un mejor desarrollo y logro de objetivos. Bueno, y mucha gente se recuerda, la gente que sí conoce la organización de Carnegie, libros interesantísimos que están en la literatura gerencial mundialmente, libros como, valga la repetición del cómo, cómo disfrutar de la vida y el trabajo. Ese nos gusta mucho. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y queremos agradecer a Dale Carnegie que nos trae estos libros, este obsequio. Queremos agradecer esta cortesía. Y también el libro de oro de Dale Carnegie. Les recomendamos que los busque, pero que para ello hagan comunicación con Dale Carnegie de Venezuela. La licenciada, la licenciada Jexabel Suárez, nos va a indicar cómo hacer contacto con ustedes, por favor. Sí. Todas las vías. Bien, bueno, hay varias vías. Vamos a ir mencionando, vamos con el, vamos con un correo inicial. Muy bien, muy bien. Este correo inicial es a... Info. Info arroba Dale Carnegie punto com punto ve. Vamos a repetirlo, por favor. Info Dale Carnegie arroba... Info arroba... No, perdón. Info arroba. Info arroba del Carnegie punto com punto ve. Importante, Rafael. ¿Cómo se escribe del Carnegie? Muy bien. Se escribe Dale Carnegie. Así como usted está escuchando, dalecarnegie punto com punto ve. ¿Teléfonos? Teléfono 235-4334, extensiones 1902, 1903 y 1901. Vamos a repetirlo. 235-4334, extensiones 1902, 1903 y 1901. ¿Redes sociales? Tenemos. Redes sociales en Facebook, del Carnegie Venezuela y en Twitter, arroba del Carnegie ve. Vamos a repetirlo, por favor. Ok, en Facebook, del Carnegie Venezuela y en Twitter, arroba del Carnegie ve. Mire, esto es muy importante porque la gente que nos está escuchando, que hace interacción con nosotros a través de arroba gerencia para todos, que va a tener mucho interés en inscribirse en todas las iniciativas que ustedes tienen. Vamos a hablar en términos generales cuáles son esas iniciativas, porque tienen cursos, tienen diplomados, hay otras actividades, entiendo, por favor. Sí, cómo no. Bueno, voy a tomar la palabra y después van a estar conversando aquí, inclusive profesoras del diplomado. Vamos a hablar del diplomado coaching para el líder y líder coach, que en estos momentos la encontramos ya en su octava edición. Rafael, es importante destacar que ya han pasado por este diplomado ocho, viene la octava corte, un diplomado donde a través de siete módulos todas las personas que se inscriben tienen la oportunidad de trabajar las relaciones humanas, la oratoria, el manejo del estrés, multitasking, de manera tal que tengan las herramientas suficientes para llevar adelante una gestión exitosa. No solamente en el ámbito gerencial, no necesariamente debes tener un cargo gerencial en una organización para poder hacer el diplomado. Bueno, inclusive tuvimos en estos momentos uno de los participantes más jóvenes, 18 años, se inscribió una de nuestras culturas. Y los más viejos, como yo, también podemos inscribir. Cómo no, ahí no tenemos edad. Siempre y cuando puedes asistir ahí, pues ahí te esperamos el grupo de profesores que gustosamente vamos a estar trabajando estos módulos. Bueno, queremos agradecer la presencia de los representantes del CAME en Venezuela, aquí en Gerencia para Todos. Vamos a hacer varios programas con ustedes relativos a este tema, así que sigan con nosotros aquí en Gerencia para Todos, en las emisiones regulares, en los horarios regulares que tenemos en esta emisora. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. AXN Funtán es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.